la cimentación por así decirlo son los pies de toda la estructura si bien ellos van a estar enterrados o van a estar básicamente no los vamos a ver si no solamente en esta etapa ellos van a cumplir una función muy importante y es que todas las cargas que bajan por la estructura sea edificio sea colegio sea vivienda sea un complejo muy grande parques o lo que o cualquier estructura que usted se le pueda imaginar o haya visto todas esas cargas van a reposar en esos zapatos o en esa cimentación lo cual su función es transmitir al terreno esas cargas de una manera uniforme y que sobre todo no produzca unos esfuerzos excesivos que permitan que el terreno ceda o simplemente falle o se fisure para entender esto es básicamente es como si nosotros tomáramos quizás una tela dejáramos caer una esfera y vemos que se va a deformar cuando caiga en la tela por causa de la gravedad en este caso pero si nosotros trasladamos eso a las cimentaciones de esa misma manera esa carga que va a caer va a producir una deformación en el terreno lo ideal es que ni se fracture ni que ocurra algún esfuerzo que supere su resistencia y que permita lógicamente que se comporte a largo plazo de una mejor manera la sangre del siete o un mejor era y que se convirtió en el terreno las cimentaciones que la sangre se van a cargarse de un granfte en el terreno que se va a dar a des ok que la sangre se va a la fe y que va a ser mas por las obras que se van a la fe y que es mojada que se va a la sangre más por las piernas la tensión y que se va a dar a des ok